Y hoy puedo danzar por libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo, y el padre de esta noche. Hoy puedo danzar por libertad, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar por libertad, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar por libertad, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado. Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay seguridad En las aguas queremos la libertad, díselo aquí en casa Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay seguridad En las aguas queremos la libertad, díselo aquí en casa Hay libertad en casa de Dios, hay libertad en casa de Dios Hay libertad, Dios Hay libertad en casa de Dios, hay libertad en casa de Dios Hay libertad Hay libertad Vamos a decirle juntos a mi Padre en esa noche Que creemos y confiamos, declaramos que somos libres Hay libertad en su presencia Por eso vamos a decirle Hay libertad en la casa de Dios, 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 hay libertad en la casa de Puedo abandonar, en la casa de Dios hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!